¡Hey! ¡Qué pedo tropa! ¿Cómo están? Yo soy Ani Torres, él es JP y la Ciesi. Estamos el día de hoy en Siendo... ¡Uuuh! ¡Unos bongazos! Y estamos con una invitadaza especial, Doña Católica. ¡Ay! Bendiciones. Ahora sí, empezamos. Les acaba de caer la Santa Inquisición, pecadores. ¡Hey! ¿Qué onda tropa? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos con Ciesi. ¡Holi! Ani. ¡Hola! Y una, mi madrina, Doña Cristiana, digo... ¡Católica, pendejo! ¡Católica, apostólica y romana! Doña Católica... Y la que purifique. ¡Eh! ¡Palsonas! ¿Le tocó el mono, madre, ahora en la rosca? No, no, ¿cuál mono? El niñito Jesús. Es de muy buen augurio que les toque el niñito Jesús. Porque eso significa que Dios los va a proteger todo el año. A quien no le toque el niñito Jesús y le toque una pasa, ya se fregó. A Ani le tocó un pie de... Pie de señora, se ve bien raro. ¿Cómo pie de señora? ¿Se lo enseño? Eso sí es algo satánico. ¿Cómo que un pie de señora? Mira. Había un pie de señora en mi rosca y pues me lo sacaron así. No, no, eso es maldad. Porque lo único que debe tener rosca es niñito Jesús. Sí, y frutas. Pero los niñitos tienen rosca, tienen destona, ¿no? No, es que las frutas significan las joyas de su corona. La rosca es la corona de Dios porque es Dios. Las frutas son las joyas. Y el niñito Jesús está escondido porque fue escondido cuando Herodes quiso matar a los niños y la Virgen lo protegió de que no lo mataran el día de los inocentes. Entonces, ¿cómo ven? Ok. Oiga, señora, ¿y usted a cuánto daría la rosca? No, pues es que yo no he hecho roscas, pero yo creo que la daría unos... ¿Qué? ¿500? Es que yo la hago de calidad. Yo la hago de... Yo se ando pagando por su rosca. Digo, se ve que... No la conoces, ¿cómo la preparo? ¿Cómo la haría? Para empezar, con mantequilla, no con margarina, ¿eh? Porque la margarina es pura grasa vegetal pecador. Y yo sería mantequilla, sería harina, pero harina buena, o sea, harina integral. De la colombiana. De la colombiana. Sin corte. ¿Cómo hay comida que no es de Dios? O sea, hay comida que dicen... Dicen que la harina ya está siendo contaminada, el trigo está siendo envenenado y el agua también. Yo la otra vez, yo dije, ¿por qué creen que traigo...? Está mal, está mal decirlo. Traigo una Coca-Cola que dicen drogacol. Pero, me... O sea, cuando dicen, es sola Coca-Cola porque causa adicción. Consumen Coca-Cola. Pero ya van como tres veces que casi me enveneno con una botella de agua. A veces está más contaminada una botella de agua que una Coca-Cola. Porque tienen drogas también el agua. No sé qué le echan al agua. La otra vez, y eso ya estaba verdad, yo tuve el error, la dejé en el cuarto de hotel. La dejé a la mitad y pues me dio sed. Dije, ay, no, de aquí hay que bajar al restaurante. Le tomé. Me supo un montón de cosas menos agua. Y me empecé a sentir mal. Dije, la camarera me quiso hacer daño. Por eso debemos hacer una cruz antes de comernos cualquier alimento. Porque el agua sabía hasta patas. A patas. Sabía a todo. Yo dije, algo le echó. Y estaba. Sí, porque las brujas bien que saben lo que hacen. Saben su trabajo. ¿Y ustedes saben su trabajo? Sí. Yo soy bruja, le iba a decir. Yo soy bruja, yo leo el tarot, yo hago esas cosas. ¿Usted piensa que me voy a ir al infierno? Sí. Si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Entonces, porque en el Antiguo Testamento decía Dios, echen fuera de aquí toda clase de adivinas. Y maten las apedranas. Dani. Si Dios le pidiera que me matara usted, ¿lo harían? No, porque eso fue el Antiguo Testamento. Ah, ok. Ya en, ya lo antiguo, pues ya no es. Esa es la actualización. Sí, no, Dios vive, es el presente. Y el presente es el Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? Ay, se me está tapando la cara. Ya. ¿Verdad? Se muestra su cara bonita, porque usted es muy guapa. Ay, muchas gracias, es que traigo una máscara. No, no sé qué, no, no. No, no. Lo que pasa es broma, es broma. Sí, es broma. Yo también. Es muy chistoreto usted. Sí, ¿para qué? Porque luego después parece que estamos en un velorio. Tú sí te viniste como de un velorio negro. Sí. Y ese mono que... ¿Qué traes ahí? Ese es mi color de piel. Pero ¿por qué se visten de negro, pecadores? Es que le digo que yo soy... Yo sí soy pecadora. ¿Eres una wicca? Soy una wicca. ¡Lárgate, Dios! No quiero que estés a mi lado. ¿Me cambió de lugar? Sí. Yo soy hot dog. ¿Y yo a veces... ¿No hay problema? Él es gay y ella es prostituta. A ver. Yo soy prostituta. Súbete tantito el pantalón. Sí. Nomás de abajo del... De abajo. Yo te digo sí, sí. Ay, chiste. Sí, si eres... Si eres este puñal. Porque los verdaderos hombres usan calcetines más para arriba. Yo uso calcetines para arriba. Yo soy... ¿Qué soy? Y porque sí. Tú sí eres prostituta. Sí. Porque soy prostituta. Porque traes... Parece que traes una venda enredada en lugar de blusa. Y se tiró a la mujer que enseña, aunque sea virgen físicamente, ya no es señorita. No. Porque al salir a la calle de la casa, al Oxxo o al Uber, ya la vieron por lo menos 100 hombres. Sí. Y ya le hicieron lo que no debían. Pero en su mente ellos. Sí, pero hay unos que hasta ya se tocaron por ti, mija, y eso es mucho pecado. Por eso le ves, ves y te mire. Ustedes están al revés. Aquí ella es princesa, señorita de la cintura para arriba, teibolera de la cintura para abajo. Y yo soy al revés, soy de arriba para... No, eres teibolera completa. De tiempo completo. Traes mayón, traes mayón. Toda la persona que anda entallada es como si anduviera encuerada. ¿Qué? Porque muestra toda su figura. Y luego te decoloraste el pelo de las puntas. No, así nací, así lo tengo. ¿Quién te cree? Dios. Que te cree el diablo, ¿verdad? Sí. Y tú traes la boca pinta de la pecadora. ¿Ani? Todas las que se pinta la boca le están haciendo caso a las brujas de Disney. Ah. A las brujas de Disney, ¿cuáles son esas? Los labiales vienen inventados por el Disney, por el presidente de Walt Disney. Saludo, patrón. El Walt Disney fue un sacerdote satánico. No me digas. Sí. Nada. Él sacrificó muchos niños. Por eso dicen que no lleven a sus niños. Ay, vamos a Disney. Hasta hacen su alcancía. Yo fui a Disney. Y a partir de ese viaje soy hot, ¿no? Sí, sí te creo. Porque se te metió un demonio. Porque ya estando en el parque, los niños dicen que los niños que empiezan a llorar. Les entra un demonio. Lloran sin sentido porque ya ese parque está lleno de demonios. Porque ha habido ritos y sacrificios humanos y hasta de animales y de recién nacidos. A ti se te metió el demonio Dalila, que es el demonio de los prostitutos gays. Pero JP no gritaba, JP corto. A ver, no, pero necesito ver qué nivel de jotería tiene. A ver, qué nivel de jotería tiene. Vamos a, la señora le va a calcular. Al verano. Fue la iniciación. ¡Ay, compadre! No, no, no eres tan hot. No. O sea, ni tienes que ser un jugo adentro. Por eso soy hot, lo tengo ya adentro. Vamos a subir. Me haces que ser como puto. No, sí soy, sí soy. Yanni, yo que soy bruja hago estos rituales, señora. ¡No! Oiga, maña, pero le soy sincero, me excitó cuando me pegó. No, pues sí, porque estás bien pervertido. Porque tú en tu tiempo libre, en lugar de leer la Biblia, en lugar de prepararte en lo que trabajas, es actualizarte. Actualízate. Estás viendo no por. Sí. Sí, estás viendo no por, y por eso estás bien pervertido. Todo el día estás al mil por uno. Nomás buscando pretextos para hacer tus manuelas. Le dijeron cosas de mí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo supo? ¿Lo vio a mis ojos? Porque yo conozco muchos hombres que nada más están pensando en eso. La otra vez me fui en un camión y tenía un compañero de hombre de camino y que yo iba dormida y que empecé a sentir muchos movimientos del brazo. No, yo dije, ¿qué está haciendo? O sea, se estaba ahí. Oye, ¿qué falta de respeto al lado mío haciéndose su manuelo? Sí, eso sí. No, 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 eso es mucho pecado. Y yo me quité el brazo porque tenía mi brazo pegado en el del hielo haciéndole así, oiga. Y muchos hombres nada más están pensando en eso, especialmente los que comen esa hierba mala. Esa hierba que parece maguey, que parece una estrella, pero no es estrella. Cilantro. Aquí la tenemos. A ver, perengir. ¿Qué? Cilantro. Mota. Marihuana. Bergamota. ¿Qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría. Ani. Y corrige a tu hijo y te dará descanso. Eso pasaba en una carrequeta. Ya es muy bueno que le des descanso a tus padres. Arrepiéntete, por favor. A ver, Trinta, yo te digo que... A ver, dale, madre, dale, dale. No es su madre. Ay, sí, boblita. Sí, grita a las señoritas. Pero pones a mi nifas, a ver. A ver, grito de loca. Me dejó bien entrincado. O sea, ¿a usted le gusta pegarle a la gente? Sí, es que miren, realmente ahorita conocí uno de la gente que anda con ustedes. Con esto lo corrigieron de niño. Dice que con esto le pegaban sus padres para que dejara de pecar. Pero nomás dejó de pecar de niño, ya volvió, se juntó con ustedes. ¿Qué es eso? Esto es una planta que trajo Dios al mundo. Y tenemos aquí, ¿qué él piensa de ella? ¿Es un peyote? No. ¿Qué es? No, es el mismísimo peyote en persona. ¿Qué dice la religión sobre él? Bueno, yo sé que el peyote, la marihuana y el CBD sirven también para curar. Yo he comprado cuando voy en el camino, marihuanol para curar el dolor. ¿Usted se droga? No, no, untado. Untado en las rodillas, untado en las piernas, en los brazos. Y muy bueno, el marihuana, es de los mejores. He comprado pomada con peyote para los golpes, principalmente en las rodillas, para los moretones. Y yo conozco una persona que le gusta coleccionar peyotes, pero nada más ornamentales, nada más para verlos. ¿Qué dice la canción? Amapola, lindísima amapola. O sea, estaría bien tener amapolas, pero de decoración. ¿Pero qué creen? ¡Sas, culebras! Está prohibido tener amapolas en tu casa. O sea, si te ven una amapola en tu casa, por lo menos en Zacatecas, te meten a la cárcel. Y yo quería tener amapolas, pero ornamentales, no para consumirlas, porque yo no me drogo, pecadores. ¿Qué piensa Dios de que se unte la droga? No, pues untada es diferente, porque no entra. No, no, eso es curación, eso es curación. Porque, no, o sea, lo malo dice, lo que entra en tu cuerpo es templo de Dios. Dios está aquí en tu pecho, ¿le vas a echar el peyote? ¿Le vas a echar el CBD, le vas a echar? O sea, no, no, no. Si es medicinal, es como las mujeres que hacen cirugía. Si se ponen glúteos por vanidad, están pecando. Si se ponen pecho también por vanidad, pero ¿qué tal si por cáncer pierden un seno? Si le ponen otro seno, eso no es pecado. No es pecado porque es por medicina. Igual, si el peyote es para curar, es muy bueno. Es bueno porque incluso he sabido que eso quita más el dolor que el mentado queterolaco. Porque ese queterolaco nomás los vuelve más locos. Y este ha dicho gente que les ha quitado el dolor rápido. Un señor tenía cáncer y llevó una muerte un poquito más llevadera porque no había nada que le quitara el dolor. Y con CBD estuvo controlado, estuvo. Es más, hasta los perros. Hay perros muy bravos que ladran sin razón, te tiran la ropa, se le echan a tus invitados. Con esos goteros de ya sea de peyote, del mari, 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 eh. Oh, oh, oh. El mari, bueno, esas. O el CBD pueden controlar a tu perro o a tu gato. Pero con dosis, con dosis llevaderas. Porque todo el exceso es pecado y es malo para tu salud. Todo en exceso. Yo conocí un muchacho, ¿saben cuál era su vicio? ¿Cuál era su vicio? Tomar agua. Agua natural. Envenenada. No, natural. Se tomaba sin drogas y nada. A él le gustaba estar como si fuera un stand, como si fuera una alberca que se está limpiando todos los días. Cinco litros de agua. ¿Y eso está bien o está bien? Es malo. El organismo no puede tampoco tener tanta agua. Porque tu hígado también se cansa de procesar. Tiene todos, todos tus organismos tienen hasta un límite. Es como tu tanque, tu cisterna. Llega un momento en que ya se lleno y ya para qué le pones más. Madre, ¿usted antes no tenía ningún vicio antes de ser religiosa? Que diga, fumaba, tomaba. Por eso fui religiosa. Porque se me apareció, no se me apareció. El diablo me habló al oído izquierdo y me dijo, tú no tienes salvación. Tú te vas a ir al infierno. Porque dice Dios que no cuenta el número de años, sino el número de pecados. Entonces, yo ya había sobrepasado, dice la Biblia que sobrepasas el número. Por eso es bueno leer la Biblia, porque el ignorante peca más que el que sabe. Porque el que sabe, por lo menos, ay, es pecado. A veces sí lo hago, a veces no. Pero el ignorante, ¿qué dice el diablo? No pasa nada, no pasa nada. Y a darle duro todos los días en el pecado, ya sea vicios, sea maldiciones, sea pleitos, sea lujuria. Porque no lees la Biblia y el ignorante es como las arenas del mar. Dicen, al cabo, sean pecaditos chiquitos. Pues júntalo y pesa más que un pecado mortal. Entonces, yo por eso el diablo me dijo que yo ya no tenía salvación. Y yo ya me empecé a desesperar. O sea, yo sentí lo que es la desesperación. O sea, algo que haz de cuenta que te meten a un pozo negro, sin luz, sin respiración. Y ya nunca vas a salir de ahí. ¿Qué sentirían? Eso es el infierno. ¿Cuántos pecados podemos cometer, doña? Según la maldad con que lo hiciste y con el conocimiento. Dios a cada uno los conoce. Hay una niña que se fue por un solo pecado al infierno. Maldijo a Dios. No sé si maldijo o blasfemo contra Dios. Esa niña murió en ese momento y está en el infierno. Porque Dios vio su corazón y vio que esa niña no iba a cambiar e iba a ir de mal en peor. Hay gente que pecamos por debilidad o por ignorancia. Más que nada por debilidad, pero también por ignorancia. Pecar por debilidad es cuando tienes el conocimiento, pero tu carne ya es proclive a pecar. O sea, no puedes dominar tu carne. Eso tiene un poquito menos de maldad, pero aún así dice, dice la Biblia, todo el que se deja dominar por sus instintos perecerá. Y no solo perecerá en el panteón como todos vamos a morir en el infierno. Porque dice Dios, dice Jesús, el espíritu es fuerte, más la carne es débil. Velar, llorar y mortificados para que no caiga esa tentación. Hay que ayunar. Hace poco la Virgen se apareció una vidente y dijo, ya la gente no ayuna. Eso sí es una rezadera. Santa María, Madre de Dios. Pero mira cómo beben los peces. Todos a cante y cante. Pero a come y come tamales, churros, bolos. O sea, ¿usted actualmente no comete pecados o sí, pero se va a confesar? Ah, o sea, sí es pecadora. Sí, o sea, ahorita me está atacando el demonio de pensamiento, no de acción, de lujuria. ¿En este momento? ¿En quién estás pensando? En el sueño, no, en el sueño. O sea, en el sueño a veces me levanto y siento que tengo no sé quién arriba. Es lo que yo le despierto y digo, Ave María Purísima. Es una duda que traemos. Es lo que yo le iba a comentar. O sea, yo soy virgen, pero yo sueño de repente que un diablo me agarra y me hace y me deshace y todo. Porque tienes en cierta manera cierto deseo. A lo mejor a alguno de tus compañeritos ya les estás echando el ojo, ¿no? A este pecador. A este pecado, pero él es gay. No se puede. Pero él es gay, novia. No se puede. Pero primero de manita sudada. Cásate con ella, está muy bonita. ¿Sí existen esos casos de personas que eran gays y se vuelven a la religión y ya no lo son? Que yo antes era gay, pero me dice cristiano. Sí ha habido casos. ¿Natólico? Incluso de transexuales que se han convertido en cristianos. No, no, o sea, hay un caso muy totalmente radical. Donde un caníbal, un animal, o sea, un caníbal es como un humano animal. Sí. Que no tiene idioma, que no tiene sentimientos, que no tiene raciocinio, más que comer, comer carne humana. ¿Por qué? Porque su instinto es defenderse y a cualquier cristiano lo asan. Ese caníbal que no sabía, dígame, ¿en qué lugar del mundo hay escuela para caníbales? Ese caníbal ahorita anda predicando la palabra de Dios. Con el poder de Dios. O sea, si convirtió un caníbal, un ser que no te podrá convertir a ti, que nomás tienes un defecto que es la jotería. Un caníbal. ¿Y dónde predica el caníbal para ir? En Brasil, era de Brasil, no sé si ahorita anda en Brasil, anda viajando a varias partes del mundo. Otro caso muy también, este, ¿qué puedo decir?, excepcional, estrambótico, es la conversión de un loco. Un loco se llama, el video en el YouTube, el loco de la celda número 8. ¿El loco Valdés? No, ese es loco porque se hace pendejo. ¿Quiere ser loco? A fuerza. Madre, usted dice maldiciones. Es que hay palabras, en la Biblia también Dios dice, en la Biblia está la palabra estúpido. Pero pendejo no está. En la Nueva Testamento sí está, yo lo vi. ¿Verdad que sí? Yo lo vi. Este, estúpido. No, pendejo. A lo mejor se oye más coloquial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué le pasó, loco? Tenía un agujero porque él se creía tigre. O sea, su locura era de que no sé cómo, no sé si vio muchos animes o no sé qué. El caso es que se sentía como un tigre y cuando veía a una persona se le echaba encima como si fuera un tigre. Incluso tenía uñas y tenía tanta fuerza en la mandíbula que llegó a matar a varios. Y lo metieron, o sea, lo denunciaron, lo agarraron y lo metieron a la celda número 8. Que no recuerdo ahorita el país, ya la verdad sería volverlo a ver. En la rumi del chavo. Y ya, ¿sí era qué? Era rumi del chavo. Era rumi del chavo. Chavo de los chistes cristianos. Exactamente. No sé qué, por compromiso, no hay para ir. No, sí, exacto. No, no, hay que... Al lugar que fueras, haz lo que vieras. Muy bien, muy bien. Entonces... O sea, si usted ve que alguien fuma, también va a fumar. Ah, no. No, sí, ahorita. No. Vamos a fumar. ¿Usted qué opina de la mota? Ah, sí, quiero de chocolate. Eso los extraño. Ahorita le vamos a quemar las patas. ¿Usted qué opina de la mota? No, pues es que la verdad, yo no quiero perder mi... ¿Cómo se llama? Virgenidad. Aparte. No quiero perder mi virginidad y no quiero perder mis cinco sentidos, porque yo quiero estar consciente de lo que estoy haciendo. No quiero que al rato digan, si vieran a la señora lo que anduvo haciendo. Y yo, achis, ¿cuándo lo hice? Yo por ahí vi unos videillos que se besó con una mujer. Sí. ¿Eso es real o era peli? Yo por ahí vi... Anduve bailando en un show con una mujer, porque, bueno, hay que solidarizarse. Pero era un show, andaba bailando, pero no me besé con ella. Bueno, sí les doy besos de cachetes. De compitos, para reforzar. Pero a veces me tienden trampas, me dicen, un beso, señora. Y ya, ándele, y les doy el beso que se le hacen. O sea, ellos mismos ponen su boca. De canela. Y yo a veces no quiero poner besos, pero a veces son presiones sociales, presiones en las redes, en las que tienes todas las cámaras encima. La otra vez me atacaron muy fuerte hace dos años, porque fui a Scar Edad, me invitó a Viajes Lili, y fueron 60 influencers de Acapulco y Chor, de Hexatlón. Y una de Acapulco y Chor me dijo que sí bailaba. Y yo en ese entonces yo predicaba contra el baile sensual. Sí. Entonces dijo, vamos a bailar, señora. Y yo dije, no, 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 voy a bailar contigo, no. Y todo mundo, qué sangrona, qué señora tan sabe qué, porque no colaboró contigo. Y ahora que colaboro, me dicen que soy una pu. O sea, pu, ¿qué? Pues eso. Una pueblerina. Una mujer del pueblo. Una piru. Por y para el pueblo. Una piru. Entonces, la otra vez colaboré con una que se llama Del Salvador, Yajaira, no sé, una señora chaparrita, delgadita, que baila muy delgadita, una señora ya de 70 años, que baila muy bien. Parece que hace gimnasia, porque hasta se abre de piernas. O sea, se abre de piernas como las bailarinas. Las 10 y también. Yo también. Yo bailo. O sea, si yo ahorita le pido que baile conmigo, ¿no baila conmigo? Pero decentemente. ¿Cómo es decentemente? A ver. A ver. A ver, vamos a ver. Pero sí, maestro. Todos las palmas. Todos las palmas. Pero cerca de mí. Ay, no mira, nomás comandas a pecar. Sí, cerca de mí. ¿Cómo andas pecadoras? Eh, 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 eh. Ay, así baila entonces. Sí, no, pero perreo yo no bailo, que me haga así, no, eso es pecado. ¿Nunca ha perreado con un chavo? No, me han querido hacer, me han hecho, cuando he ido a antros me mandan hombres en trusa a bailarme. Sí, y me han querido hacer así, pero yo no participo, o sea, yo no me uno, o sea, yo no los ofendo ni les digo nada, pero yo tengo que guardar mi imagen y mi prédica, porque si yo digo, hay que comportarse, hay que ser, ¿cómo voy a andar haciendo eso? ¿Usted es casada? Fui casada dos años, tuve dos hijos. Tengo dos hijos, uno ya van a cumplir 20 y 19 años, pero no las quiero de nueras pecadoras, porque se visten muy indecentes. ¿Y qué tendría que tener la nuera para usted? Vestirse de falda larga. ¿Mezclilla? No, la mezclilla es del demonio. Ok, ok. Traer hasta arriba su manguita larga, saber cocinar, no andar tanto en la calle, o sea, nada más cuando salgan, de vez en cuando tengan que salir, y no irse de antro todos los fines de semana. No, pues ya no, ya valía, no valía, madre. No, 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 y no tomar alcohol, porque ya tomando alcohol, pobres de mis hijos, les quitan su pureza. Ahora, en lugar de, ¿qué dice Génesis 2? Adán conoció a Eva, o sea, Adán tomó la iniciativa. Ahora ya las mujeres se le suben al hombre y son las que toman la iniciativa. En lugar de que Adán conoció a Eva, Eva conoció a Adán ahora. Mira, ya se voltearon los papeles y yo no quiero que a mis hijos los conozcan primero las mujeres. Que ellos tomen la iniciativa ya cuando estén preparados y tengan casa, ¿dónde meterlas? ¿Y dónde meterla también? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está diciendo? O sea, ellos no han tenido novio, hasta novia, novio. No, porque están dedicados a estudiar. Oiga, yo digo, casi, casi su casa se llama el Castillo de la Pureza. Con el suegro y la suegra que tienen, oye, oí de esa suegra. Yo, la verdad, Dios no quise estar ahí. También a mí me tenían en el Castillo de la Pureza, de la fregadera, por no decir de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué pasaban? Porque, ¡hijo! Apenas estábamos desayunando y ya le hablaban. O sea, teníamos que, es más, para ir a Luisa me decían a que iglesia tenía que ir. Y me dormían a mis criaturas para que no me acompañaran. Y no era, si salía más de una hora, ya estaban dándole reporte. Tu esposa no ha llegado. O sea, parecía ahí que es que... ¿Era tóxico? Tóxicos, tóxicos. O sea, la verdad, yo salí huyendo. Más vale aquí corrió que aquí murió. ¿Qué dice la religión para todas las personas tóxicas? ¿Cuál será el castigo para ellos? Principalmente para las suegras. Porque ahora ya el padre, en lugar de decir, y lo que Dios ha unido, que no los separe, no el hombre. ¡Las suegras! Porque las suegras son las principales que están provocando los divorcios. Eso sí es cierto. Sí, y es una estadística. ¿Han tenido ustedes suegras malas, en cada ojetes? Yo no, pero vieron o no. Sí, vamos a dejar. Pechas como las, pechas como las. Es que era una suegra que yo tuve que era muy joven. O sea, era muy, muy chava. Entonces, como que me veía con mucho desprecio, con envidia o algo así, porque estaba quitándole a su reñoño, o sea, a su chiquita. A mí se me hace que esa señora le daba al hijo. Casi piensa. Me va a mandar y le... No, no es que quiera hablar mal y yo sé que me van a juzgar, pero yo conozco casos en que la mamá y el hijo se dan amor. Y no quiero juzgar a tu suegra, pero si tu suegra te veía como rival, ahí estaba el peine, para no decir feo, el peine, porque dicen de otra palabra. Sí, me veía muy feo, sí, tenía cara de... Sí, te veía como su rival. Ay, no, yo mido más de aquí, yo mido menos. Y estaba en competencia. Y luego si te vestías así como te vistes solita, como una piru, pues más coraje le daba. Más coraje le daba. Eso es verdad, yo he visto videos en internet donde, ah, la madrastra se queda atorada y el niño va y le ayuda, pero no le ayuda. El niño no le ayuda, madre. Oiga, no, no, ¿qué estás diciendo? Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, no, no. No, ya, ahora sí. No, ¿dónde está? Bueno. Ay, Dios mío. No, no. No entiendo tu papá. Ustedes... Es agua bendita exonguizada de San Benito. Ay, huele muy rico. Huele muy rico. Perfume de Gardenis. ¿Marca de la Católica? No, es marca de un sacerdote exorcista que vive en Monterrey, de los pocos sacerdotes que funcionan todavía en México. Exorcista, ¿nos puede hablar algo de los exorcismos? Yo nada más conozco de las películas de miedo, ¿no es ustedes? ¿Qué son los exorcismos? Mire, hay dos clases de exorcistas. Unos que son los que confiesan, incluso uno también puede ser eso, que exorcizamos al pecador. Por ejemplo, con la palabra, con oraciones, podemos exorcizar el demonio que trae la persona del pecado. Pero para exorcizar posesiones, cuando el demonio ya espiritualmente y casi físicamente toma el control de un cuerpo, ahí sí se necesita una persona especializada, una persona preparada que estudió para eso y que es autorizada por el Vaticano. No, un sacerdote principalmente exorcista. También hay pastores, también hay pastores y cristianos que exorcizan, pero tienen que estar espiritualmente fortalecidos, porque le dijeron a Jesús, a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tú los exorcistas con tu pura palabra y nosotros hacemos muchas cosas y no lo podemos exorcizar? Dice, ¿por qué esta clase de demonios solo salen a base de ayuno, ayuno y oración? Y nuestro Señor Jesucristo se ayunaba. Y sus apóstoles no ayunaban porque decían, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda? Si el novio está presente. Y Jesucristo es el novio, dice la Biblia. Jesús es el esposo y todos los demás somos sus esposas, somos sus iglesias. Entonces los apóstoles con Jesús nunca ayunaron, andaban de fiesta en fiesta. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era el novio, él se ayunaba. ¿Y saben principalmente por quién? Por Judas Iscariote. El traicionero. Dice, Judas Iscariote o el dolor de Dios. Chinga tu madre, Judas. Sí. Y vaya que está su... Va de retro, Satán. Vente a tragar lo que te comiste en pecado. El pan de la vida. Chinga su madre, Judas. No, 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 ya, 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 ya. No, 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 no. No tienen que estar ofendiendo ni a uno a los del infierno. No. Ni a los ángeles. Es más, al demonio no debemos ni mal. O sea, no se metan con los ángeles porque son seres mucho más poderosos que el ser humano. Nada más digan que el Señor te reprenda o va de retro, Satán. Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda y chingas a tu madre. Que chinga su madre al diablo, pura gente de Chuyito. Ajá. De nosotros tres, ¿quién sería el primero que sería el infierno? No, no, es que eso, eso a mí no me gustaría decirlo. ¿Y? Pero al purgatorio yo creo que sí sería esta mujer. ¡Sí! Ella, como, se me diría tu nombre. Ani. Ani. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ani realmente tiene una cara dulce y se ve que es virgen. Pero le gusta andar enseñando, andar su desnudez. ¡Sí! ¡Ani! Y ya sabe, me conoce. Algo sabe, algo le dijeron. ¿Y JP, a dónde se iría? No, ese, si muriera ahorita, yo creo que no tendría la fuerza para jalárselo al diablo. Eh, yo no tengo la fuerza para jalar. No, ¿cómo? No, no. O sea, porque el diablo te jalaría de un lado y nosotros te jalaríamos para que no te lleve. Pero te hace falta fuerza, ¿sabes por qué? Porque no estás arrepentido. Ah, no, con la izquierda no. Sí. Con eso me la jato. Porque es de Jotos. Sí. Porque no tienes tú la voluntad de arrepentirte. Y si tu voluntad se inclina al mal, no hay nadie que te pueda ganar. Y esta mujer, mujer está entre el estira y afloje, estira y afloje. Más vale que te vistas decente para que no andes aflojando y el día de mañana te lo lamentes, pecadora. O sea, yo ya valí queso completamente. Exactamente. Tú nada más vístete decente, tú sabes que en el fondo eres buena. Yo soy buena. Muy en el fondo. Yo fui a una escuela católica. Yo soy católica desde chiquita. Yo iba a misa y todo, o sea, yo... ¿Y qué te pasó? Pues me perdí en el camino de la lujuria. ¿Quién te perdió de los que están aquí? No, aquí no, 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 no están. Ay, traes un enamorado pecador. Sí, sí, es muy pecador. Tráemelo aquí para... A ese sí lo voy a exorcizar. Él me exorciza también. No, 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 no. O sea... No, 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 no. Ya no estés aquí hablando cosas pecadoras, por favor. No, no está bien, está bien. No, 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 no. Se exorciza, se te mete adentro, ¿no? El único que debe andar encueradito es el niñito Jesús. Y de cero a un año nada más, fíjense. Pero aún así, aunque es niño, ¿a poco está enseñando su cosita? No, no, no. Él es puro. Estaría muy mal que el niñito Jesús también estuviera enseñando porque lo verían con morbo. Él tiene que cubrirse con el paño de la pureza. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, había dos ladrones a su derecha. Luego, luego les quitaron el paño y los... Oiga, qué groseros. Dijeron que empezan a hacerle así los ladrones a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo se ruborizó porque Él es santo. Y su madre es santo. ¿Mande? No, no, no. A ver, ¿qué dijiste? No, no, se le antojó. Su madre es santísima. Inmediatamente se quitó el velo. Bueno, ya ve que ella se cubrió el cuello. Traía algo aquí en roscado. Se lo quitó y cubrió a su hijo esa parte. Porque los otros estaban, mira nomás cómo estoy. A ver. Desnúdese de los que lo estaban viendo. Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Si baja Dios, está enfrente de usted y Él le dice, desnúdese. ¿Se desnuda frente a Él o es pecado como aquí? Porque es Dios. Y yo sé. Sí, sí, sí. Si es Dios, porque Él es mi creador. Y es más, Él ya me conoce. Cuando me baño, ni modo que no me vea. Pues sí, Él lo vea. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos mira con lo juro. Y dice, ay, mira, pesávete. Dios no es así. Pero y si, ¿sabes? O sea, Él dijo, y es que usted me gusta y yo quiero. Dios nos ama. Nos ama de una manera tan espiritual y tan pura que Él, a cualquiera, aunque tú tengas tu cuerpo muy bonito, Él no te vendría con lujuria. ¿Eh? Y si es el anticristo, pero usted no sabe, ya se encueró, ya lo vio. Por eso hay que estar en oración, porque sí es cierto. El demonio se transforma en ángel de luz. A ver, ¿qué traes ahí? Yo tengo unas preguntas para usted, doña Católica. ¿Ha escuchado de los corridos tumbados? Sí. ¿Qué le parecen? No, pues casi todos hablan de violencia, de droga y de mujeres. Compa, ¿qué te parece esa morra? ¿Qué es eso? Pues sí, porque te subes en, que está así, no muevas así la pierna, por favor. Debe tener movimientos decentes. De ese señorita. Coquete. No, no, así no. No, no, yo los escucho porque donde quiera vas a una fiesta, bandas aquí y los ponen. Sí, sí. Eso sí. Traigo unas letras de canciones de corridos tumbados y quiero ver qué opina usted de las canciones. Esta es de Natanael Cano y Dan Sánchez. Dice, para platicar con la muerte fue suficiente ponerse en la balanza. Pues es algo cierto, es algo cierto. Porque tenemos una balanza donde de un lado está el bien y del otro lado el mal. Y si el mal pesa más, por eso muchos se mueren. Dicen, no, se murió muy joven. Aunque hay gente que sí tenía ya ese destino. Nuestro Señor Jesucristo murió de 33 años y más niños que han muerto. Pero ha habido pecadores que tenían escrito en su libro que iban a vivir 70, 80 años o hasta 100, pero por su pecado y por su maldad murieron a los 40, 50, 60 años. No le tocaba. O por no haber cuidado su cuerpo porque también el cuerpo, matar el cuerpo con vicios es un pecado muy grave para Dios. Dice, el que destruye su cuerpo será destruido en el último día. Este niño, dañar. Aquí otra dice, Nathanael Cano y Dan Sánchez, como es arriba, es abajo. Dice, la ley de la atracción me da lo que yo le pida. Me miro cabrón, voy de su vida, no existe nada que me lo impida. Porque me va guiando mi Dios. Bueno, sí. Sí es cierto que hay que hablar cosas positivas. Yo ya, por ejemplo, cuando mando mensajes de WhatsApp, trato de no usar la palabra esa. No, no quiero usar esa. Ni quizás como la Marta Sánchez, nada. Dijo Dios, es sí, sí o no. Cuando de verdad sea algo que no queremos hacer o que es pecaminoso, sí, hay que decir que no. Pero cuando es un trabajo, cuando es un proyecto, cuando es una bendición o una convivencia, un amigo, tratar de evitar esa palabra puro sí, puro sí. Nada de quizás, quizás, no, nada. O sea, si alguien me dice, fúmale, drogate, sí, les debo que decir sí. Mejor no. Ten sexo conmigo, sí. Sí. No. 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 Bueno. O quizás. ¿Qué? ¿Qué? O quizás. O quizás. Ay. Estás como entre sí o no. Esa, esa, esa palabra es de la gente liviana. Quizás. La gente tibia, ¿verdad? Gente tibia. ¿Cómo me caga la gente tibia? O de la gente presumida. Sí. Que le andan detrás de ellos. Quizás. Sí. O sea, a ver. Pero también es que te vas a desear, ¿no? O sea, también no estás como en la locura de sí, sí o. Sí, no, no, ya ve la canción que dice, dime, dime uno y estaré pensando en un sí. Dime un sí y pues ya me aburriste. Exactamente. Pero de todas maneras, yo diría que debemos ser hijos de Dios y comportarnos como hermanos en Cristo. Y hablar siempre la verdad. Porque eso de estar, ahora sí te contesto, te mando un WhatsApp y te dejo en visto cuatro o cinco horas. A mí eso se me hace una grosería. Sí, eso sí. Como a mí no me gusta que me lo hagan, yo claro, a veces lo hago porque estoy ocupada. Por ejemplo, si ahorita me están mandando, pues yo no les puedo contestar. Pero si me doy cuenta, a mí me gusta ser amable y ser cortés. O sea, porque a mí no me gusta que me hagan groserías. ¿Usted usa stickers en WhatsApp de Diosito, de...? Pues, las manitas juntas. A mí me gusta mucho mandar rosas. Pero no porque me ande volando con nadie, es como un detalle. Sí, sí, sí. Y yo veo que nadie manda rosas, nada más mandan corazoncitos, monitos dando corazones. Qué bueno que lo hagan. A mí me gusta mandar la rosa porque a mí me encantan las rosas. A mí antes me decían que los monitos eran del diablo. Goku era del diablo. Sí, son. Decía Pikachu también. ¿Hablas de Magali Chávez? ¿Te refieres a Magali Chávez? Por si no lo saben, y es real, y yo ya lo comprobé, en... Gengar es un demonio. Y es el Pokémon. Es el Pokémon. Pikachu y todos esos tienen al demonio Gengar. Es un demonio real del infierno que ha aconsejado mucho a muchos niños que hagan maldades. Allá, ya no voy a decir ciudades, nombre de ciudad porque no sé si quema la ciudad. En una ciudad le dijo a un muchacho que tuviera relaciones con su hermana. Y ya estaba teniendo relaciones seguido con la hermana porque el Pikachu le dio la orden. Otro niño más grave le dijo, arroja a tu hermanito desde la ventana. El niño ya ha poseído. Porque dicen, pues, ¿cómo? Los demonios, aparte de aconsejarte, te dan fuerza. Porque como tú estás alejado de Dios, estás pecando, mientras estás jugando el videojuego, tú alimentas a los demonios con tu energía. Haz de cuenta que te están chupando tu energía. Y el demonio, el demon... No, 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 no. En vivo. ¡Oh, no, madre! Este cinto viene desde Durango. Y trae dos alacranes. Sí, los trae. Esta mujer y esta son los dos alacranes. ¡Hala! Y tú eres el de en medio. No estoy petando, pecador. ¿Eh? ¿Te volvió? Aquí está para que vean. Pobre de ti. Bueno, ¿y qué está? El demonio que chupa. Ah, sí. Entonces, cualquier demonio te drena tu energía. Porque dicen, ¡ay! Se movieron cosas en mi cuarto. Estaba tintineando la luz. Sí es cierto que tintinea la luz. Pero es porque la gente está pecando en el lugar donde está. Y estamos rodeados de ángeles y demonios. Pero como estamos pecando, los demonios te roban tu energía y se fortalecen. Y te pueden hasta tumbar ese monito sonriente. ¿Eh? Te pueden tumbar esos foquitos. Según el pecado y según entre más haya pecadores, pues más. Así que tengan cuidado. Los que juegan a la cuija. Una vez se les cayó la casa encima, nada más dijeron. Les dijo la cuija. Para seguir jugando con ustedes, quiero que se salga fulanito. Si no, no juego. Salte. Y se fue. Y ya cuando iba en el camino, se les cayó la casa a los tres. No sé si eran tres o dos los que se quedaron. Y él preguntó a un sacerdote exorcista por qué no se le cayó. Dijo, porque tu mamá te consagró a la Virgen de Niño. Y traió un escapulario. Yo también sí llegué a jugar la cuija y sí se movió. Cuando estaba en la secundaria. Yo también la jugué. Y sí se mueve. ¿Sientes? O sea, ¿se mueve el tablero? Como si pasara un aire abajo. O sea, como que flota. Ay, perdón. Ay, qué pecado. Ya me bendijo. Ya me bendijo. Ya me bendijo. Ya me bendijo. Como que flota. Y una muchacha preguntó que se iba a sacar en una materia. Y otra, estúpida. Porque dijimos que el otro no. Preguntó que cuándo se iba a morir. Esas preguntas nunca deben hacerlas. Porque el diablo siempre te va a quitar años de vida. Y siempre te va a decir que en tal año. Y ya está. Siempre va a querer que mueras antes. Porque dice Juan 10.10. El diablo solo vino a matar, robar y destruir. El diablo viste el amor. Él odia que un humano llegue arriba de los 100 años. Incluso dice que cuando se vengan los mil años de paz, después de que venga el anticristo, seamos juzgados, todo el que muera antes de 100 años, va a ser porque no estaba bendito. Todos vamos a vivir arriba de 100 años. Adán vivió 900 años, me parece. Matusalén. ¿Novecitos años? Ahí lean la Biblia. Antes los hombres vivían. Llegaron a vivir más de... Matusalén ha sido el hombre más viejo de la historia. ¿Cuánto vivió? Más que Adán. Más de 980 años. Y pues imagínense cuántos hijos tuvieron. Y siempre funcionaron porque siguieron tuviendo hijos. En cambio las mujeres, ¿no? Ya ven por pecadoras. Por querer ser igual que Dios, las mujeres no llegaban a los 100 años. Yo tengo una teoría, doña Católica, que no es un dios hombre, sino que es una diosa mujer. Estás equivocado. ¿Por qué? Dios sí es hombre. Sí lo es. Sí lo es, porque ¿cómo era Jesucristo? Jesucristo vino a ser, dice, se hizo hombre y murió por nosotros. Se hizo hombre. Dios, primeramente es Dios. Y Jesucristo es engendrado, no creado. Dicen, ¡ay! El diablo es hermano mayor de Jesucristo. No. El diablo es una criatura porque fue creada de las manos de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo fue engendrado del Padre, fue salido del Padre y es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y de ellos dos al verse, era tanto el amor y la fuerza que yo lo sentí en mi pequeñez, nació el Espíritu Santo. Por eso dice, nadie peque contra el Espíritu Santo. Todos los pecados tienen perdón, menos el pecado el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo más puro que puede haber. Y el Espíritu Santo se transforma también, es un hombre, una paloma, es fuego. Nuestro Señor Jesucristo es un águila, es un cordero. Un cordero porque se ofrece como nosotros, por nosotros, porque un cordero sin mancha y es un humano. Y el Padre Celestial, que es el mayor de todos, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, hay sacerdotes que ni eso saben y perdonen, no los estoy juzgando. Dicen, no, es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Y toda la iglesia, todos los seres humanos son mi esposa, es mi iglesia. Pero hay uno superior a mí, hay uno que es mi cabeza. Y es el Padre Todopoderoso, llave de los ejércitos. Sí, el Padre es el principal, porque Jesús fue engendrado del Padre. Entonces el Padre ya existía primero. Y yo he escuchado sacerdotes aún que tienen altos cargos en la iglesia y hasta eso lo niegan. Todo el que niegue las verdades de Dios son unos anatemas, unos apóstatas. Porque hay unos que realmente es por ignorancia, que es un poquito menos un pecado. Pero hay otros que lo hacen con toda la intención. Con la intención de engañar y confundir a la gente. De difamar. Y de confundir. Y quitarse. Así la fe está caída por los suelos. Ahora con mentiras y engaños, pues cómo van a hacer que la gente se acerque. Ahora con tantos requisitos, por ejemplo, aquí sí voy a hablar de la ciudad aquí en Monterrey. ¿Cuántos requisitos le ponen a un bautizado a unos que se van a casar? No sé cuánto les cobran. No, que tiene que ser un matrimonio tus padrinos que estén casados, que estén confirmados. Bautizados. Resulta que bautizados. Sí. Que debería, pero bueno. Muchas veces son los padrinos, el esposo está trabajando en Estados Unidos. O simplemente en otra ciudad. Y tienen que venir a las pláticas. A veces no se pueden juntar para ir a las pláticas por X motivo. Y muchos determinan decir, mejor no los bautizo. Cuando ustedes los pueden bautizar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo bautizado puede bautizar a otro. Y cuando yo he andado en eso, dicen, sí, pero en peligro de muerte. ¿Y qué tal si tiene un accidente esa criatura? ¿O qué tal si a los que les pegó el COVID y no estaban bautizados? Ya nadie se acercó a auxiliarlos, ni los doctores. El niño tiene que bautizarse a las ocho horas de nacido. ¿Usted ha bautizado, gente? Sí. ¿Los pueden bautizar acabando el video? Sí. ¿O de una vez? ¿De una vez? Pero primero todos tenemos que rezar una oración. Y todos los que vean este podcast, porque Dios les va a limpiar su alma con esta oración del pecado. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna oración para un saludo a todos los marihuanos que están viendo esto? Para los que hacen porros de hoja de Biblia, cigarros de marihuana de Biblia. Están profanando. Eso se llama profanación. Cuando tomas un objeto sagrado para hacer algo, es profanar y es un pecado muy grande. Muy grande. No hagan eso, banda. Mejor vengan aquí haciendo los patrocinadores de este video. Aquí hay pipas, aquí hay papeles, aquí hay bunks, hay de todo para que no andes sumando. Pásame las cositas. Sí, sí. ¿Quién me pasa? Yo paso. ¿Gran? Sí. A ver. ¿Cuál de todos? Para que no andes sumando en hoja de Biblia, padrino. Un florero. Mira. Esta es una flor para otra flor. Un bunksito de esto. Qué verdes. A mí me gustan rojas o rositas o lilas. Pero estas son más exóticas, madre. Tenientes, como a Mari. Dígame. ¿Usted qué cree que sea esto? ¿Un florero? Una flor que debería de ser la esperanza, pero yo la veo un poco moribunda. Mira, le sacaron fotos. A ver. Mira, para el cafecito también. Aquí hay de todo, padrino. ¿A usted le gusta? Para el café sí, pero sin aditivos, sin anexos. A mí me gustan los anexos. Sin anexos. ¿Qué son los aditivos, doña? Pues que le ponemos esto, le ponemos otro. No. Puro cafecito. Con agua o sin agua. Y debería de ser sin crema, porque el café con crema es un invento también del diablo. Porque la crema, y yo lo he hecho y muchas veces, embare el estómago. Aparte, los humanos no debemos tomar leche, porque la leche de las vacas fue creada para los becerros. ¿Eh? Es. ¿Mande? ¿Qué debemos de tomar leche humana o...? Ya te dieron de niño, ya para qué quieras más. Si quieres leche, toma leche de almendra o leche de coco. Si es tú que estás flaquito, puedes tomar leche de coco para que te embarnezcas más. No necesitas ir al gimnasio tomando leche de coco en la miena, te vas a poner más pachoncito. ¿Más mamado? Sí, más mamado. Y para los que estamos gorditos, pues leche de almendra o algo más rebajado. Más rebajado. Bien aún. Sí. ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer o algo que quieran decir? No, pues a ustedes algo más. Y la oración para que Dios les perdone los pecados a todos los marihuanos. A ver, recen conmigo. Junten sus manos y cierren sus ojos. Esa no, yo la voy a decir con el alma. Exactamente. ¡Alelu! Ya. Ya cállense, ahora sí. Una, dos, tres. Padre mío. Padre mío. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todo lo que he cometido. Por todo lo que he cometido. Dame la gracia. Dame la gracia. De la liberación. De la liberación. Renuncio a Satanás. Renuncio a Satanás. Y a todas sus adicciones. Y a todas sus adicciones. Para vivir. Para vivir. Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Que viva la marihuana. No, no, no. ¡Eh! Una liberación. Dios, estamos encantados de que haya estado aquí en este video con nosotros. Este. El bautizo, el bautizo. Ah, claro. Por favor, por favor. Pero tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Y tape ese mono porque ese mono está muy feo. ¿O qué es? A lo mejor no veo. Son unas manos. Son unas serpientes. Una serpiente. No, no, no. Cierrese la chamada, por favor. A ver, JP. Ya, usted póngale una bata. A ver, JP. ¿Cómo se va a bautizar con ese mayor? Perdón, yo, yo, yo me toco. Usted también. Ya mejor me quiero ver. Quítese la cachucha, por favor. No, peiné, madre. No le hace. No importa. Lo greñudo no importa, sino el pecado. Ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Jean Paul. A ver, otra vez. Primero por ti. Annie. Annie. Con el poder de la Santa Iglesia Católica, yo te bautizo. Agacha tu cabecita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digan amén. Amén. ¿Tu nombre? Jean Paul. Jean Paul. Él es Juan Pablo. No le hagas al presumido. Juan Pablo. Con el poder de la Santa Iglesia Católica, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digan amén. Amén. Ahora sigue esto, Misha. Dios mío. Me siento un hombre nuevo. Yo te he bautizado, pero por segunda vez. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Ciesi. Ciesi. Sí. Con el poder de la Santa Iglesia Católica, yo te purifico, te limpio y te redimo. Deja de pecar. Vale. Me voy a quemar. Me voy a quemar. Vale. Y ahora sí. Vale. Se me va a cambiar. Vale. Y bueno, gente, muchísimas gracias a Doña Católica por estar aquí en este video. Un aplauso, Loco. Muchas gracias. Nos fuimos bautizados, ya purificados, ya no vamos a pecar más, ya nos dio aquí mucha retroalimentación. ¿Y ustedes cómo se la pasaron? ¿Bien? Llegué siendo Teo y me voy a enamorar. Digo, me voy siendo creyente. No, 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 no. Hacen bonita la pared. Beso. Aquí no beso. Están, ahora la Católica. Flaquito con flaquita se ven un once, muy bonito. Estuvo muy padre, la verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, no, muy contenta de haber estado y ahora sí son hijos de Dios. Porque de niños les pusieron este babero, el diablo les puso este babero. ¿Qué dice? Me llamo como mi papá por si no soy su hijo, al menos soy su tocayo. Ya no son tocayos, son verdaderos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Ah, ya saben que si nos ven. ¿Qué red social es Doña Católica? Arroba SRA Católica. O sea, señora brevia, arroba SRA Católica y señora Católica oficial. Ese lo maneja mi representante de Zacatecas. Pero donde yo sí les contesto es arroba SRA Católica. Show es que tenga pronto. Sí, el lunes voy a estar en el Teatro Versalles con las señoritas pecadoras Treviño. El día 25 me invitan a un lugar más pecador que este que se llama Saori Sex Shop en Puebla. Ahí vamos a dar autógrafos. Yo creo que les voy a echar agua bendita a las tangas. Para que por lo menos no pequen tanto. O sea, va a probar unas que otras. No, no me las voy a probar. Y voy a estar el 8 en León, el 9 en Aguascalientes y el 10 en Zacatecas, en Los Santos Todos Santos. Ahí vamos a estar, pues, dedicando lugares de pecado, pero para que se rediman. Muchísimas gracias por venir. También muchas gracias a Siendo por prestarnos aquí. Ya saben en dónde conseguir cosas pecadoras. Y aquí van a estar apareciendo en pantalla en las redes de Siendo. Y, pues, ya saben quiénes somos. La tropa, CSI, Annie, JP y Doña Católica. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao.